Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal La otra vez cuando subí este juego, el Torlight 2 A ver, es Torlight Torlight, no sé como se pronuncia, pero yo lo llamo Torlight Bueno, cuando subí este juego el otro día, mientras hablaba con vosotros Algunas personas me preguntaron que tipo de juego era este Si había algún juego parecido o tal Esto es un juego como el Diablo, pero en realidad es como el Diablo 2 De ese estilo Es un juego más colorido que depende del personaje que uses Te quedas ciego porque es que la otra vez cuando subí al Ember Mage O sea, al mago de fuego Y entonces es como que te encandila ese canto rojo Hay otras clases y otras razas de personajes Que pues quería enseñar para que vieras que hay otros tipos También está el Torlight 1 En donde estaba la arquera Bueno, la arquera no, ballestera más bien Que molaba un montonazo porque tenía una habilidad que ponía una pirámide Y esa pirámide disparaba Una pirámide chiquita Y disparaba, 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 disparaba como loca Y eso para hacer una... O sea, para lurear Que es juntar demasiados mods Demasiados bichos Y dar vueltas mientras mata eso O sea, era una pasada, estaba guapísimo Bueno, pues aquí las clases O sea, hay mod para ponerle este juego Pero yo no he puesto ningún mod, ni he puesto nada Está el básico que es el Outlander Que es el de usar armas y magia por igual Bueno, primero vamos con el Ember Mage Que este es el que yo tenía, el de la maga Luego está el Berserker Que tiene cara de tirado Que te caga Que es a puño O sea, a puño limpio, físico Pero también tiene buenas habilidades Que a lo mejor estás pegando, pegando Y están pegando a ti Y te sube la vida En vez de bajarte Depende de qué aquí luces y esas cosas Te sube la vida Luego está este Que dicen que es muy bueno Pero realmente no lo he llegado a probar O sea, sinceramente no lo he llegado a probar mucho Así que no os puedo decir Lo bueno que es o no Y después está este Que es el de las pistolas o ballestas El que ataca de lejos Bueno, no sé Me voy a coger un Berserker Porque este me quedé con ganas de probarlo bien Puedes elegir entre chico y chica A ver, tampoco os creáis que O sea, los gráficos no son mucho más allá de esto Para jugar a un ordenador que tenga pocos requisitos Este juego, pues, os irá más o menos bien Os enseño, pues, los que hay de chica De Eulander y... Y negro y tal También puedes tener una pet Que a mí eso me encanta El poder tener pet Me va a ver Es una Berserker Está de este estilo La cara esta que no sé cuál está más pirada de la cabeza Esta que está con los ojos desquiciados Esta con una... Dios... Tiene que quitar la cara loca, ¿no? Esta que está pirada de la cabeza El peinado, pues, está este Está el punky este Este para arriba Y este no es igual al segundo No, este es más punky Yo elegiré este Color Color del pelo Pues... Depende del color del pelo que os guste Da igual Después cuando pongáis un casco Ni se va a ver Así que... Es como que... Da igual Pues elegiré esta Eeeh... Entonces, a ver ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué parece el nombre siempre es mala? Bueno, le pondremos Bubi Porque... Es que Bubi no Es que tiene una cara pirada, tío Eeeh... No sé, pues... Pirada Le llamaremos pirada By the face A ver Obviamente hay... O sea, si juegas... Si juegas online, pues... Podréis ir Ah, el gallo Podréis ir cuatro en una mazmorra, etcétera Pero bueno Eeeh... De momento os voy A enseñar ahora las pets Tenéis una pantera Eeeh... Que podéis cambiar la apariencia Tiene tres... Está el Bulldog Que es el que tenía en... En el otro juego O sea, el otro juego Bueno, con la otra persona Eeeh... Después está... Gato Me encantan los gatitos Esto que hace... Que Dios... Que animal es Eeeh... Un perro Un papillon Perraza de papillon Y está bueno Esto es como un hurón Eeeh... Luego tenéis un águila O halcón Una mofeta Esta no cambió de color Esto es un búho No cambió de color Y el lobo Que este también estaba al principio Al principio estaba el lobo La pantera Y no sé si también El halcón Y no me acuerdo que más O sea, el otro Torlight Aquí añadieron Creo que fue el papillon El... El... No sé cuál cogerme Este es como un poco Demasiado cute Para ir con la loca Pirada esta Mmm... Y los gatos Es que me encantan Los gatos Así que La voy a llamar Como mi gata Se llama vida Y llevaré un gatito Y ya está Eeeh... Pues tenéis varios Ni de coña Ni de coña Pues sale normal A ver Aquí tenéis internet O una partida en LAN Un jugador Bueno Voy a enseñar un poquito Por encima Porque si no Se va a hacer larguísimo El vídeo Más que nada Para que veáis Pues las skills que hay De lo que trata el juego Etcétera Ya os digo Es un tipo diablo El que ha jugado a diablo Pues... Ya más o menos sabe Cómo son estos juegos Hay otro juego Que tengo ganas de probar Que se llama El Moon Legend Pero en mi PC No tira Así que Me quedaré a ver Si los reyes Me traen un ordenador Y entonces ya probaré A ver Y ya os contaré La intro Dejaré la intro Para que la veáis Otra cosa El juego El juego está En inglés Pero Yo lo tengo parcheado Al español Sacaron un parche Para ponerlo en español Hace montón de tiempo De esto Así que Seguramente Ya está el juego Completo Con el parche En español Incluido No habrá que parchearlo Sino que ya está Todo para bajar Etcétera No habrá que parcheo No habrá que parcheo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no me acuerdo yo nada de nada En serio Lo típico ¿Ves? Esto está traducido Debes ir al club de este O sea Esto, aunque no esté traducido Es el típico juego Que le dais a Palante Y le dais A la M Y aquí ya veis el mapa Y donde tenéis que ir O sea El típico juego Donde se ve Donde va Le dais con el cursor Y ya está Las skills A ver Esto es el inventario Que Como bien sabéis Tenemos huecos Limitados Pero Gracias a nuestra pet Podemos también Ella también puede cargar cosas También puede aprender Hechizos Bueno Luego se le ven aquí Los hechizos Le puedes también poner Ciertas cosas Que salen para los pets Etcétera Y esto también ataca Depende de como lo tenga Esto es lo mío Espera ¿Dónde estaba eso? Hay un personaje Esto es la pirata esta Pues en teoría Ella lo que más Ha para que subir Será fuerza y destreza Ya que Y un poco de vitalidad Pero lo típico Yo no O sea Cuando juego un juego Por primera vez No estoy pendiente De las builds Ni de nada Porque es que si no No lo disfruto Porque Si tiene que estar pendiente Si le pones Un punto más a un sitio Un punto menos al otro Y ya no va bien la build Sabes Ya te empiezas a rayar Y ya no disfrutas jugando Luego hay Pues aquí O sea Están todas las skills Me podría pasar un buen rato Leyéndolas uno por uno Pero prefiero avanzar un poco Y así veis Como es Y bueno De momento solo tengo pociones Que yo las pociones ahí No las quiero Que luego las aprieto sin querer Espera Esto era así Así No Sí Es así Pero yo lo que quiero es Aquí poner esto Y aquí No poner nada Y aquí No poner nada Y aquí No poner nada Bien ¿Cómo pegas? Pues pinchando encima Y ya está Una opción A Gaby Si le das con el botón derecho Pues hace este Que es el de stripar Y el pet base Que también va a matar Deja acercar un poco Y llevarlo así Un poco cerca Ah, aquí yo buscando De modo defensivo No Ataca Es una gata agresiva Como lo lees en la vida real Jodida ¿Qué hará? Que eres bruta jugando ¿Veis? Y entonces El gato ataca O nuestra perla Que tengamos Ya os digo Es como un diablo En realidad Esto que sí Despedas a todos Tus enemigos Enfrente de tuya Provocándoles un sacrado Durante 6 segundos Este es tipo así O sea De meter Blade Y pues de irse Recuperando Pegar rápido Y cuanto más rápido Pegues Pues más vida Regenerará Y así O sea Cuando yo lo usé Pues lo llevé De ese modo Pero no avancé mucho No avancé demasiado Que voy a Como un poco loca Adquirimos nivel O sea Adquirimos Subimos nivel Subir Digo oír Entonces vamos aquí ¿Y qué le metemos? Pues fuerza Full fuerza Venga Y ahora Aquí Podemos subir esta O elegir esta O irnos aquí Legir esta Esta O aquí Esta y esta A ver Esta es Transformas un olor petral Y cargas Y cargas a través De tus enemigos El productor Incluso recuperará tu vida La curación está limitada A un máximo de dos objetivos Por cada carga Recupera el 5% de tu vida Por golpear un máximo De dos enemigos Está bien A ver esta Eh Tu naturaleza salvaje Es más poderosa Y difícil de reprimir Aumentando la duración Y tus estados De frenesí Aquí Quiero rellenar la barra carga Que es esta barra de aquí Es la barra de carga Cuando se llena Pues Te aumenta el bonus Y eliges esta O sea Te aumenta 6,5 Después esta Canaliza los vientos del norte Para desatar una ráfaga de aire al lado Que inmoviliza a los enemigos Y los hace más sensibles al daño La exposición tiene un radio de 5 metros Con un ángulo de 90 grados Bueno Pues ahí te pone Inflige 15% de daño de PS Del arma Como daño de hielo 20% de posibilidad De congelar durante 4 segundos 80% de daño de hielo Y luego los vientos Lo pone en alemán O Si en alemán creo Bueno Estaba medio traducido Pero bueno Se entiende Y luego esta Cada vez que consigues Un golpe crítico Con un arma cuerpo a cuerpo Trenas La esencia vital De la carnicería Curando tus heridas ¿Ves? Otra para curar Entonces Creo Que voy a elegir esta Porque creo que la había elegido La otra vez Y la voy a poner aquí Y es esta Y lo que hace Mayormente Ahora lo veremos Que apretar es uno Y pues ya se ve A ver Donde hay el bicho Esto Que acabo de hacer Supongo que estabas Medio castillado de vida ¿No? Yo que sé Aquí hay un bicho Este El gato Entonces No sé Vamos a bajarle un poco La vida Aquí el gato se los cae Aquí Esto está ¿Veis? Recuperé vida A ver si lo podemos hacer Pero o sea Está ilimitado a dos O sea Le das dos Las dos Y recuperas con dos Le vuelves a dar otra vez La kill Y otros dos Y te vuelves a curar Y así Y aparte de que avanza Y Está guay Submisiones Esa es la misión En teoría Y aquí pues Tengo que elegir Decisiones de salud O esto que es para el animal Que para el animal Que da 4% de daño físico 4% no Más 4 daño físico No leas lo que no hay Hoy prefiero salud Así que Le damos al inventario Ah ya se nos equipan Porque no tenemos Vale Y mayormente es así el juego O sea Se ve Si Un poco Pues Los efectos Y eso son un poco Bastante vistosos Entonces Cuando Con un mago por ejemplo Tienes Estás ahí echando fuego Todo el rato Hielo Lo que hayas elegido Hay Un boss Piñeta Esto es cerrado Has descubierto Un objeto Incrustable Puedes Si Las típicas Gemas Diablo Y tal Yo tengo que entrar aquí Porque se ¿Dónde está eso? ¿El cofre? Estoy ciega ¿Dónde está el cofre? ¿Di? Ah Aquí Dios Por lo que me muero Mmm No sé ya Ni que estaba diciendo ¿Eh? Pues nada ¿Qué? No sé qué estaba diciendo Pero ¿Qué? ¿Qué decir Que somos así? Ah Sí Que cuando estáis ahí En plan Con el mago O eso O muchos de estos Combinando muchas cosas De estas Eh Si se puede hacer Un poco caótico El juego Por los efectos Bien Como veis Tiene Bastante pasada De De efecto Déjame en paz Así que Mal hasta abajo Porque lo gano Subimos otra vez De nivel Eh Está lo mismo Vamos a Esta Que está Es pasiva Creo Y pues Ahora vamos a Subir Un poco De esfuerzo Y un poco De destreza Y ahí me estaban Dando Y yo ni me Me interesa Bueno Mayormente Es esto El juego Ah Tenemos que entrar Aquí O no No me acuerdo Si tenemos que ir Para atrás Porque acabo de ver Una interrogación Para atrás Pero bueno Yo entré aquí Ah no Tengo que ir aquí Y va bien Encaminada Eh Otra cosa También podéis Pescar Zona de pesca Podéis pescar Y es como Que Estaba concentrada No podía hablar Pesca Y el pes que obtienes Te da Te da Le das botón derecho Y te transforma A tu pet En cierta cosa O sea Eh Te Te lo convierte A un mimic Mimic Como los del Ragnarok Como es raro online Eh Bueno Pues es un mimi Que a lo mejor Pues te da ciertos beneficios O sea Mientras estás así Te da ciertos beneficios Depende de lo que pesques Hay más cosas Para pescar Y te dan otros beneficios Depende de De lo que le des A tu mascota Ves Ahora pesqué Otra cosa distinta Hay veces Que pues te dan Yo que sé Más ataque físico O ese tipo de cosas Más PS Y ese tipo de cosas O simplemente Otros nada más Te cambian la apariencia Y ya está Nada más Eh Voy a hablar con este ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Aquí Mmm Gracias por tal Y ahora puedo elegir algo Yo como soy de estas Pues Elijo uno de estos Y me manda Otra Eh Misión Que es explorar El templo De El 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 Entonces Se te activa una zona Y aquí te tienes Otras misiones Que seguramente son Pues Mientras bajas a esa zona Eh Puedes hacer la misión De allí Ves Si te irías al templo Tal Seguramente estará de camino Te encontrarás con alguien Que te dará Pues Estas cosas Entonces pues Lo mejor Lo típico ¿No? De que coges todo Y Y ya está Deja cambiármela Esto Y ya Me la cambié en una Y Pues Yo que sé Eso Más o menos Más que nada El juego es así Y te ponen el nivel Recomendado Para poder entrar Y Os digo El juego Realmente Es como Como eso Como un diablo O Si Como un diablo Es como La mejor Manera de De que lo entendáis Es con el Con el que Diría yo Que se parece más Luego Luego también Pues salen Eventos De Yo que sé De Alguna Masmorra Oculta Cuando matas A lo mejor Cierto número De enemigos O en cierta zona Matas a un Recorres el mapa Y te encuentras A uno Un O sea Un Modo Oculto O eso Y te lo cargas Y entonces Te sale a lo mejor Una llave Y le das botón derecho A esa llave O a un scroll Mejor dicho Yo creo que es un scroll Lo que te dan Le das botón derecho Y vas a Otro sitio Entonces Pues obtienes Muchísimas cosas Obtienes muchos ítems Obtienes oro Etc Y ya os digo Mayormente El juego Es así Y Estoy esperando A ver si subo Para enseñaros otra cosa Algún otro ataque O algo Pero No sé ya Cuando llevo el vídeo Realmente Las cosas Algunas No están Traducidas ¿Sabes? Llevo 20 minutos De vídeo Y es que ya Ronca perdida Muchos alergias Pero ya os digo Esta es más que nada Más de MP Es de De subir destreza De cuanto más rápido Pegue Más Más recupera vida ¿Qué? 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 Atoxidí palante Y de esta manera Incluso teniendo Pues Estos ataques Y tal Pues recuperas la vida Y todo El subir Pero no hay nada nuevo No Solo esta Pero voy a subir esta Para que veáis Como es Voy a poner aquí En el 2 Todo lo congela Y tal Puede A ver El apellido No puedo llegar Desde aquí Y mayormente Yo os digo Es una otra cosa Más Más allá Pero no sé Si os gustan Este tipo de juegos Y tenéis un ordenador Con poco O sea Que adquiera Que necesite Pocos requisitos Porque vos no tenéis Un ordenador cheto No sé Está entretenido El juego El juego Es entretenido Y os digo No lo he acabado O soy sincera No lo he acabado Pero no porque no me guste Ni nada de eso Sino porque Pues he empezado Otros juegos Y pues sabéis Que empezáis uno Luego seguís otro Y al final Termináis dejando El juego por la mano Sobre todo Este tipo de juegos Así Yo MMO No suelo jugar Muchos Porque No los termino O sea No es que no los termines MMO no lo puedes terminar Pero Lo típico es Chetarte A mí me gustan llamas Chetarte Para hacer PvP A mí PvP Cierto es No me gusta En absoluto Yo soy más de Pues esto Lo que es Nivel de mob Nivel de chetarte Para poder ir a mazmorras Y eso Tengo esto activado Entonces con esto Pego más fuerte Creo Pero esto pego más Y ahí ya se fue A durar por culo Eh Dura poquito de momento Para que no se puedan Malas skills Y pues eso Que el PvP A mí no me gusta mucho Así que prefiero Pues esto A nivel De mob Más que nada No me gusta eso De estar tú tranquilo Matando a los bichos Y que por detrás Te venga alguien A meter un barrenazo Y te quedas ahí Muerta Como en el INEA O el ION Ejemplo Aquí hay otro Que me da otra misión Antes de entrar A las Caracumbas Esas Y Voy ahí Donde están las flechas Ahí debajo Y lo dejaré por ahí Más que nada Para que veáis Ya os digo Cómo va Esto no ha subido Ya los mata Mi gata Claro Claro Este al ser Que pega bastante Sube más rápido Esto La barra No me acuerdo Con el mago Nunca subía Diga Está cerrada Necesito una llave Solamente te va a dar Alguna mod Por aquí O eso No sé Ahora voy a estar Muy pendiente De eso Ahora mí Quiero llegar a la estrella De la muerte Llegamos ¿Qué es otra? Veis Pone Nivel 6-8 Yo todavía no soy ese nivel Y me sale en rojo Entonces Es mejor que vayamos primero A la anterior Hagamos la anterior Y ya luego Entremos en esa Que combina Pues modo historia Con otras Que te van saliendo Pues aleatorias Y pues eso Este es el Torlight Y aquí hay un cofre Y se me petó un fisco Ahí me está Me he petado Uh Bájate ahí ¿Qué hay? Si más lejos viene Venga Tito Que joder Cómo lo mato Dios Siempre voy a subir Por ahí Madre Que te parió Yo te mato Yo te mato Ahora Cuando mate a este Cortamos el vídeo Y si no lo mato Aquí me quedo Hasta que lo mate A ver Que lo me perdí ¿Dónde me engajé? Por aquí Por arriba No Por aquí No se me escapa nadie Ahora puedo coger el cofre Pero te vas a robar Me engajé Salta ¿Ves? Eso me gusta del Tera Del Tera puede saltar Bajas ahí Coges el cofre Y te vas Hay cosas Chetas Que están en morada A ver Ahora que me sirven Otra cosa ¿El morado? ¿El cheto morado? ¿Dónde está? ¿Esto mejor Que el que tengo yo? Espera ¿Estas son las de? ¿Cuenta? No No Solo 22 Y esta es mejor El video de conajo Fue lo morado Bueno ese Ya dice una cosa morada A lo mejor era esto Seguramente La masa rara es Pero no me la puedo poner yo No, sí, sí me la puedo poner Pero hasta el nivel 6 Y requiere Hay algunas que te dan como O sea, tienes una limitación Tienes que poner focus 10 O sea Aquí Tienes que tener esto en 10 Si no, no puedes Entonces Pues nada Voy a ir por aquí Dejando el video Que ya vi Que cuando matara ese Lo dejaría por aquí Y nada Espero que os haya gustado Y bueno Por lo menos La clase berserker O lo típico Es así En realidad Pues sí Los efectos son un poco Llamativos Pero no sé No lo veo tan mal El mago sí El mago cuando tú estás En un fondo rojo Con el Con todo el rojo Y echas los fuegos Es como que ya no sabes Ni dónde estás Ni qué estás haciendo Ni ves al personaje Ni nada Entonces esos juegos Así ya como que Marean un poco Y termina sin saber Bien qué estás haciendo Y pues nada Voy a irlo Dejando por aquí Y ya nos vemos En otro capítulo Chao